Aunque te alejes para olvidarme No lograrás tu negra intención Porque tú llevas dentro de tu alma Mi gran cariño y mi gran pasión Son falsedades o son capricios O es un orgullo lo que hay en ti Tú me haces menos y eso me duele Me duele el alma y me hace sufrir No me hagas menos, no te me vayas No me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva mi último aliento Con que te canta mi corazón No es mentira compadre Que el chile gana lo que yo No me hagas menos, no te me vayas No me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva mi último aliento Porque te encanta mi corazón Mi chui, y a mí que me viene el diablo Que rayos me pasa a mí Que quiero llorar, gritarlo Maldito sea tu amor Cómo te estoy adorando Qué suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono Si te perdono pa' qué Si te maldigo que galo Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Cantinas, muchas cantinas Me dejé de mi amor No puedo caer más bajo Estoy hasta el vero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves de morios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Era un hombre de veras valiente Se le burlaba de la policía A su bando traía mucha gente Su negocio se lo requería Poderoso y también muy alegre Como el diablo se le conocía El dinero, el poder y la fama Son tres cosas muy afrodisiacas Sin buscar las mujeres te sobran Solteritas, viudas y casadas A gozar de la vida que es corta De si el diablo rodeado de damas Para mí la pobreza es historia La hice añicos a punta de balas Era un hombre de veras valiente Se le burlaba de la policía Se le burlaba de la policía El dinero, el poder y la fama Son tres cosas muy afrodisiacas Sin buscar las mujeres te sobran Solteritas, viudas y casadas A gozar de la policía A gozar de la vida que es corta De si el diablo rodeado de damas Para mí la pobreza es historia La hice añicos a punta de balas Como quieres que esté yo conforme Si te di lo mejor de mi vida Le quité la corona a una reina Para dárselo a una perdida Está bien el cometer errores Pero el mío creo no tuvo medida De alfombrero de pisas con rosas Con los pétalos más delicados Te quité de pisar en espiras Y en el lodo donde habías pisado Ahora veo cuál ha sido mi premio Más merezco por ser descuidado Le tiraste a caballo de espadas Por la espalda quisiste acabarlo Parabuena que es un gran filete Contra el fuego venía preparado Ahora vuelve aunque tú no lo quieras A sufrir en tu negro pasado Ahora llega la dueña del trono Y le vas a entregar su corona De rodillas le pides disculpas Para ver si acaso te perdona Y enseguida te vas a la calle No me importa el rumbo que tú tomas Serenito sin pisa ni llanto Se despide el caballo de espadas Solo cuido por trancas de clase Porque mulas vendo por manadas Por millones he visto en los aires Las gaviotas volar por parvadas Aunque te alejes para olvidarme No lograrás tu negra intención Porque tú llevas dentro de tu alma Mi gran cariño y mi gran pasión Son falsedades o son caprichos O es un orgullo lo que hay en ti Tú me haces menos y eso me duele Me duele el alma y me haces sufrir No me haces menos No me haces menos No te me vayas No me desprecies No me hagas mal Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día Pero algún día Donde te encuentres Tendrás que oír Mi triste canción Ella se lleva Ella se lleva Su último aliento Con que te canta mi corazón No me haces menos No me haces menos No te me vayas No me haces menos No me haces menos No me haces menos No me haces menos Porque te quiero No me haces menos No me haces menos Siento en el alma Muchas ganas de llorar Pero no me haces menos Pero no lloro Porque tengo mucho orgullo Has destrozado Este amor Que fue muy tuyo No más por irte Por el mundo A aventurar Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborearte una venganza Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza Pero algún día de mi amor recordarás Y ya verás que vendrás arrepentida Con la esperanza que te cure yo la herida Y el sufrimiento que en tu pecho tú traerás Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborearte una venganza Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza Te fuiste a volar, gaviota Cruzaste el ancho mar Por otro amor me dejaste Y yo sin poder volar Mañana cuando amanezca Me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte Las ganas te he de cortar Para que, para que nunca me dejes Y que sepas, y que entiendas que te quiero Ya no quiero andar sufriendo en esta vida Para que, para que, si no hay por qué Echelo bonito, eso ¡Echelo bonito, eso! Mañana cuando amanezca Mañana cuando amanezca Me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte Las ganas te he de cortar Para que, para que nunca me dejes Y que sepas, y que entiendas que te quiero Ya no quiero andar sufriendo en esta vida Para que, para que, si no hay por qué Ya se fue Lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Y el mundo viejo desapareció Voló y voló Sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volverla a ver Porque se fue Porque se fue Sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves Junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves Cuando regrese Cuando regrese de nuevo el verano Ya se fue Lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue Mi golondrina se fue y me dejó Porque se fue Porque se fue Porque se fue Sin decirme adiós Música Ay golondrina, dime que vuelves Ay golondrina, dime que vuelves Junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves Cuando regrese de nuevo el verano Música 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 Ya no estamos para andar riñendo Mejor ven que aquí tienes mis brazos Mira bien lo que estamos haciendo Pues no estamos para otro fracaso No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado Por lo tanto si es que te he ofendido No te olvides que son ya otros tiempos 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 No te olvides que de nuevo No te olvides que son ya otros tiempos No te olvides que que me vueladan Tú te olvides que todos los tiempos Y ya se fue lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Si el rumbo fijo desapareció Voló y voló Sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves Junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves Cuando regrese de nuevo el verano Mi casa nueva ¿Cómo se oye ese grito? ¿Cómo se oye ese grito? Con unas buenas Escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte y a cantar su intención Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que dejarte esta canción Deje mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste con unas palabras pa' ganar Por tu culpa estoy viendo un día lo abrigo Y a esta vida no me pudo acostumbrar Levanten la mano a todos los que son de Sorora A veces llorando la mano a todos los que son de Sorora Aquí cantamos todos A veces lloramos cerca de las pones Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece y no se miran las estrellas Oscurece y nunca me llaman parar Una radiola y dos amigas Y el compañero Mi casa nueva Muy distinta a la ciudad Tiene un letrero Con lor en la biblioteca Y una cualquiera Es la tierra que va con un lugar Gracias, complocito, mi casa nueva Rengando un viejito A las puertas de un palet Un gallo giro llevaba Y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allí a por aguas calientes Un derby se celebra más Cuando llegó aquel viejito A los partidos retaba Quería jugar doce millones A una pelea extraordinaria A una pelea extraordinaria Me gustaría más Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Luego que hicieron el plato Le echaron a un colorador Su placerá y al idiompe Legítimo americano Todos los apostadores Todos los apostadores Al giro se le voltearon Luego soltaron los gallos Luego soltaron los gallos Y en el aire se agarraron El giro se fue para atrás De la mechuga portado Pero cantaba en el ruedo Había muerto el colorado El rego del gallo giro Impresionó a los cañileros Porque llevaba una bolsa A rebeltar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tienes su gallinero El rego del gallo giro Gracias Adoro Y es mucho tiempo Y no he podido olvidarte Estás ahí dentro de mí No te me sales Por eso vine a buscarte Deja que te vea Me gustaría saludarte Y de paso decirte Que te sueño del diario Amándome Se made en el cuerpo Desnuda, excitada Tú rompes mi piel Y hasta te veo dormir En mis brazos Vivo despertándote Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Amor Voy a perder los estribos Amor Si no logro Que vuelvas a estar conmigo Amor Se bien que fue una aventura Y ojalá Y ojalá Que se vuelva A repetir Sería un reencuentro Sería un reencuentro De amor Inolvidable Mi fantasía Que irremediablemente Me ame Tan solo Solo De pensar Que te vuelva A besar Mi corazón Tervioso Está La que te late Amor Yo solo sé que fue una aventura Y ojalá Y se vuelva A repetir Sería un reencuentro De amor Inolvidable Mi fantasía Que irremediablemente Me ame Tan solo De pensar Que te vuelva A besar Mi corazón Mi corazón Nervioso Está Late Que late Mi corazón Nervioso Está Late Que late Gracias Para ustedes ¡Bonita! Música 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 Hermano Cayo La ley Está Rodeada Tu casa Música 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 Sabia que estaba rodeada E interceptaban llamada Música 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 Al ver que nadie llegó Al ver que nadie llegó Dieron lo orden para atrás Música 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 Todo fue una confusión Todo fue una confusión Con aquellas explosiones Música Música Para ese entonces Y andaba En ciudad Fuor y señores Música Música No creen que es la primer vez, que de vez que no es su cara Me escapé de San Quintín, de Córdoba y otras tablas Los espero por la tierra, soy el gato de Chihuahua Y es que me enamoré perdidamente de ti, de tu carita hermosa, de tus labios rojos y todo tu cuerpo Cada caricia tuya, me hace sentir, quererme otra mitad de pan y cada día es mi complemento Me gusta verte los pies a la cabeza Y es que me atrevería de ti, eres casi perfecta Me gusta cuando te me acercas con esa sonrisa Y dices que por mirarías hasta tu vida, soy el más feliz si estás junto a mí Me gusta caminar contigo de la mano Y recordarte a cada distancia en lo mucho que te amo Anda a acariciar tu carita de niña Cuando te besos me tiemblan las rodillas Y es que el corazón, la mente de mi lleno por ti Y dice... Y es que me enamoré perdidamente de ti, eres mi niña hermosa y doy hasta el cielo de que estés contigo Una recompensa que me ha dado Dios por tanto que he sufrido Y es que me enamoré perdidamente de ti, eres mi niña hermosa y doy hasta el cielo de que estés contigo Y de tu carita hermosa, de tus labios rojos y todo tu cuerpo Cada carita hermosa y doy hasta el cielo de que estés contigo Y es que me enamoré perdidamente de ti, eres mi niña hermosa y doy hasta el cielo de que estés contigo Y es que me enamoré perdidamente de ti, eres mi niña hermosa y doy hasta el cielo de que estés contigo Y es que me enamoré perdidamente de tu amor Eres mi caneta, mi pan, en cada día, mi complemento. El hombre de negro, listo Michuy, un, dos, tres. En Guadalajara, perla de Occidente, para ser exacto, plaza los mariachis. Y la terraja está listo. Un hombre de negro, se bajó de un carro, quiere que a su casa, fueran a tocarle, con un buen tequila, y con un buen mariachis. Quiero que se alegren, hoy mis familiares. El día del domicilio, teléfono y dato, les dijo me siguen, pa' que no se pierdan. Yo estoy muy contento, de estar en mi patria, quiero que esta noche, se haga una gran fiesta. Como dice el dicho, ya muy conocido, hay que darle gusto, que mundo hay que quedar. Entrando a mi casa, de tierra, de vista, ustedes comienzan, un puño de tierra. Cuando se termine, le siguen con honra, y México lindo y la cruz de madera. Al colmo del antijón, lo hizo el mariachi, valieron pariante, el hombre de negro. Dijeron, estamos de mal, donde junto, diga quien nos manda, o por qué vinieron. Si el alma tenemos, cubierta de luto, en estos momentos, estamos sufriendo. Hombro negro, de mirada recién, pero se miraba, que estaba con del todo. No podían creerlo, al mirar la caja, quien fue a contratarlo, había sido el muerto. Todos asustados, por lo que pasó, y a uno por uno, se fue despidiendo. Pidieron disculpas, querían retirarse, pero los parientes, ya no los dejaron. Siguieron tocando, todita la noche, y con el mariachi, fueron a enterrarlo. ¡Ya gracias a los maldiscos! ¡Que se miden esas palmas! ¡Ya! ¡Hasta allá arriba! ¡Mira! ¡Que se mire ese ambiente, mi rumbo! ¡Que se mire! ¡Que se mire! En esta noche vamos a hacer ambiente, y vamos a recordar a las cumbias vijitas de huracanes del norte, de las que nos dieron a ganar nuestro primer disco de oro, por allá en 1969. ¡Recuérdala, Michuy! Esta se llama la famosa güera, la güera musiquera. ¡Acuérdate, acuérdate! ¡Listo! ¡Un, dos, tres! ¡Al principio me gustaba tu colina cabellera, pero pensé que fueras una chica tan coqueta. Y a la famosa de riqueta me piqué mientras bailabas, y ya que coqueteabas con los chavos de la orquesta. Y le dijeron que te viena un sánico rico Tomás, después que con la lanta no corre el nacimiento. Y que luego te miran un sánico Ramón Ayala, después con el reina te prometió casamiento. Y por eso no te quiero, güera, porque dicen que eres monsiguera. Y por eso no te quiero, güera, porque dicen que eres monsiguera. A mí no me gustaba el toque, güera, que me criticó, pero mi otro lejó por hablar de musiquera. Dicen que andabas pegando con uno de los cadetes, que así lo comprometes a que el divorcio pidiera. Y al respecto no se sabe, nadie cuenta sin querer, estuvo en Marta Rey, que dijo el gordo delgado. Y le llamaste a California con los tigres del norte, que querías con Jorge para siempre estar a su lado. Y por eso no te quiero, güera, porque dicen que eres monsiguera. Y por eso no te quiero, güera, porque dicen que eres monsiguera. Cuando andaba yo en Chicago, me dijo Beto García, también tienes que ver por lo lleno de los humildes. Cuando volví a California, alguien en Alejandría, dice que con los predices paseabas todo el día. Y por eso no te quiero, güera, porque dicen que eres monsiguera. Y por eso no te quiero, güera, porque dicen que eres monsiguera. Soy la recorriera, mi chavete, por todo el edad y hasta California. Y es el sabor y la alegría que se vive esta noche acá, en Ritme Barco, mi chavete. ¡Sau! ¡Mirad! ¡Salud, salud! ¡Que vivan por siempre los huracanes del norte! ¡Qué bonito! ¡Pásenlo, pasenlo, pasenlo, pasenlo! Estas cosas... ¡Síganlo, síganlo, síganlo! ¡Mira, mira, mi chui! ¡Que vivan por siempre los huracanes del norte! ¡Mirio corridos y toquen! ¡Gracias! ¡Padre, bonito! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Y sabemos que muchos de ustedes nacieron de borrillos escuchando corridos de huracanes del norte! En esta noche hemos preparado un poporril de corridos de los corridos viejitos, que a lo mejor conocieron otra vez a sus papás o sus abuelos. ¡Ahí lo va! De los corridos viejitos y macabras, el popor, un popor, un popor, un popor, un popor, un popor... ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que traía en su cintura era una pistola escuadra. Robaba y mataba a cantar Porque así se divertía Tu cabeza tenía precio Quince mil pesos pa' mí Y en Juan Martelán, guerrero Y temido del gobierno Los rurales les temía Como si fuera veneno Oiga, se acorda de esta corrida Allá bajando la sierra de Durango y Sinaloa Ayer bajé de la sierra Ayer bajé de la sierra Ya me estaban esperando Eran cien hombres de verde Tenían el paso bloqueado Pero se llevaron planchas Yo venía por otro lado Al barrio de Tierra Blanca Muy cerquita del infierno Voy a ver a mi borrada A espalda del gobierno Son los pendientes que tengo Hay noches que yo no vuelvo No se apunten, sopilotes Que todavía no me muero Porque me puse perfume Ustedes piensan Y a pesar Si de veras me traen ganas No más arriesguen su resto El viento lo balancea Ay, qué recuerdo más negro En el cuerpo de mi padre Que tenía una soga al cuello Habían colgado el domingo De la rama De la rama Y a que el cedro Apenas tenía diez años Lo alceme y alto de niño El perro Tiene un balazo Lo supe por su sabido Pero arrastraba una espuela Era de los asesinos Señor, pues le pertenece Tal en ella Señor y yo Y yo soy Jesús Maldonado Hijo de aquel que colgó Y a sopor a los motivos Por los que lo busco Yo Y no te sepas Que sigo el amigo Por los que le has Del marcado Tu paso Y no te lo busco Que tú me enamores Y que si se puede Otra vez Me hagas caso ¡Fuera más, chiquita! ¡Vamos a cantar fuerte! ¡La abuelita cantando! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Eso, mijo! ¡Fuera más, chiquita! ¡Fuera más, chiquita! Quiero también escoltarme tus labios Decirle cariño que no haya ritmo de... ¡Fuera más, chiquita! 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 Voy de vereda en vereda Buscando a que la bolsita De su poder Lo hablo buscando Con grandes experiencias Antes que te vicio Yo pueda perderte A ver muchachos Vamos a cantar aquí enfrente Cantamos todos de enfrente Más fuerte Quiero también escucharte Que si no hay cariño Que no hay arreglo Que no hay cariño con toda mi vida, pero recuerdo también de cuando a ti me encontré, pero que moría de todo, a causa de su partida, cuando no ibas a ir, tiene razón al sentir, como los celos del mundo, mi vida, fue solo para contar que aquello se terminó, mirando de frente a quien fue, la causa de mi destino, todos cantando, subele, una reina, una gran cosa, pero que sigue tan vinida, será siempre una belleza de cantina, y donde está el grito de todas las bellezas. No te pregunto mi amor, te regalará, voy a ver, te regalaría con toda mi vida, y recuerdo también que cuando a ti me encontré, yo me moría, una gran cosa, pero que me lejos de todo, a causa de su partida, cuando no ibas a ir, tiene razón al sentir, como los los celos del mundo, mi vida, para contar que aquello se terminó, entiendo que sé que fue, la causa de mi destino, sé que sí que estáente. ¡Vamos otra buenilma! ¡Súbale! ¡Vamos otra buenilma! ¡Súbale! ¡Vamos otra buenilma! 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 Otro beso, te espero a casar, pues me siento de tu vida y hasta me merece. No te he intentado, ni no he podido, con tu recubrado sigue vivo corazón. Para olvidarme de ti, te he pedido a le dieron el reloj de ayuda. No te he intentado olvidarme de ti, no voy, es inútil porque tú eres mi obsesión. Para olvidarme de ti, te he buscado tu cariño, te haré. Te he sentado porque vives en mi mente, y por día de la tierra mi corazón. Para olvidarme de ti, te he pedido a le dieron el reloj de mi ayuda. No te he pedido a olvidarme de ti, no voy, es inútil porque tú eres mi obsesión. Para olvidarme de ti, he buscado mi cariño, mi periódico. Te he sentado porque vives en mi mente, y por día de latir mi corazón. ¡Vamos arriba, muchachos! ¡Arriba las bonitas! ¡Más arriba las solteras! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Para olvidarme de ti! ¡Arriba las solteras! ¡Arriba las solteras! ¡Arriba las solteras! ¡Arriba! ¡Arriba las solteras! 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 ¡Arriba las ¡Vamos a cantar fuerte! ¡Dice! ¡Que nadie sepa que soy igual! ¡Vamos cantando! ¡Que nadie sepa que a escondidas no se entrega aún hasta quedar sin vida! ¡Un grito de las enamoradas! ¡Eso! ¡Salud para los hermanos alemanes! Si decides mis flores y mi tarjeta, ponlas en la mesa, cuéntale a todos. ¡Vamos a cantar fuerte! ¡Que nadie sepa que soy igual! ¡Más fuerte! ¡Que nadie sepa que a escondidas no se entrega aún hasta quedar sin vida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta quedar sin vida! ¡Ahí se aplaude! Debajo de este cielo, con tan bonita luna Voy a decir que te amo, como no amé ninguna También le doy las gracias, a la naturaleza Que te hizo tan hermosa, de dos pies a la cabeza Mi amor es todo tuyo, como tu vida es mía Y quiero que me beses, a plena luz del día En el amor no existe, diferencia ni edades Y si la gente dice, que soy a Santa Cuna Al diablo la verdad El radio te da fuerza, pa' hacerte dichosa, pa' hacerte sentir Que tu también me amas, y que de mi vida no te quieres ir Porque al cerrar la puerta, ya nadie nos detiene Si amor estando solos, sobran los comentarios Que tiemble, llueva o truene Debajo de este cielo, con tan lindas estrellas Para hacerte un collar, sacaré las más bellas Y con todos mis años, no dejaré de amarte Yo ya soy otoño, y tu eres primavera Y tu eres punto y aparte Que el radio tenga fuerza, pa' hacerte dichosa, pa' hacerte sentir Que tu también me amas, y que de mi vida no te quieres ir Porque al cerrar la puerta, ya nadie nos detiene Mi amor estando solos, sobran los comentarios Que tiemble, llueva o truene Y tu eres primavera, ya nadie nos detiene Que tu también me amas, y tu eres primavera Y tu eres primavera, ya nadie nos detiene ¡Cita! ¡El rey de mil coronas, pariente! Yo mi bien no puedo ser, después de tenés Si siempre sigo el rey, el rey de mil coronas Y mi mal consumbro, tomate un trago a la botella y otro lento Sé que tienes un querer, con su que ayer Dicen también que yo amo a mí Dígala ahorita, con su boquita, si tu cariño mi amor prefieres Ahí la cantamos todos bien fuerte ¡Todos cantando! Yo no sé de ver, antes de saber, que siempre sigo el rey ¡Todos cantando! ¡Papai! ¡Papai! Y siempre sigo el rey, el rey de mil coronas. Y no acostumbro tomarle un trago a la botella y otro leto. Sé que tienes un querer, lo supe ayer, dicen también que como a mí lo quieres. Dígalo ahorita con tu boquita, si tu cariño mi amor prefieres. Yo no sé perder, hasta saber que siempre sigo el rey, el rey de mil coronas. Donde este lado nos oye, donde este lado. Aquel galán que le quiere entrar tiene que pasar sobre mi persona. A la gente de los autonómicos, saludos, saludos. Para todos los maestros, de baile, inglés, de la escuela. A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida. La orilla mató a su novio porque ella no la quería. Y con otra iba a casarse. No más porque las podía. Vamos a cantar, vamos cantando. Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela. O no era el de medio guerra, el prometido de Estela. El otro el de Laura Garza. La maestra de la escuela. Ahí vamos a cantar todos los chicos. Vamos cantando. Vamos cantando. La última vez se vieron. Ya lo mando llamar. Cariño de esta. Tú no te puedes casar. No decías que me amabas. Que era cuestión de esperar. Ese es un grito. O te vas a por mí. Los nuevos cursos son tu amor. Ya lo sabes. Tú no puedes hacerme esto. Que pensará mi familia. No de este lado ya más oye. No puedes abandonarme. Después que te di mi vida. No digas que no me quieres. Como antes si me querías. Solo vine a despedirme. Emilio le contestó. ¡Vamos a cantar machín! Tengo mi novia perdida. Por ti mi amor se acabó. Que te sirva la experiencia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a cantar! Lo que esta vez te pasó. No sabía que estaba armada. Y su muerte muy cerquita. Cándale parejito, cántale parejito. Sacó una escuadra cortita. Con ella le dio un sentido Llegó un semáforo la unidad Muchas gracias Buena voluntad Para todas ellas Y para todos nosotros los que hemos podido regresar a nuestra tierra Por gestión en tu trabajo Por diferentes razones Para ausentes Para los que andamos lejos de nuestro país Nuestro pueblo, nuestra tierra En fin, repito muchas veces Solo para ausentes Muchas veces Para toda la gente de Chihuahua Para toda la gente de Juaritos Para todos los ausentes Se daban los reproches al viento Dime Dios mío ¿Por qué reniego? ¿Por qué conforme no puedo estar? Si me molesta mirar para arriba Porque me diste un bajo lugar Por ser de abajo Nunca sin riesgo Nunca sin riesgo Sin jugar de perdido Yo quiero Yo quiero arañar el cielo Permitan volver a la noche Permitan volver a la noche Permitan volver a ver Esas montañas a su lacero, me traen recuerdos de un gran lugar Y hasta los vientos me han reprochado, porque a mi tierra no he vuelto ya Es que mis manos están vacías, y no pienso volver a llamar Yo tuve un sueño que no había logrado, si no lo logro no vengo más, el amor y el dinero No se logren nunca sin riesgos, sin jugar he perdido Y yo quiero araña en el cielo, si no lo voy a lograr O en la batalla me muero, Dios mío dame tu mano, si me quieres de regreso Ofreciendo los reproches al viento Yo estoy cerrada por tu escandano Y remacheada la puerta negra Porque tus padres están celosos, y tienen miedo que yo te quiera Oh, Dios mío dame tu Señor a tu escandano ¡Aguien pensar que esta noche cerrada! Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta a mis cincaldados van a poder a mí decidir Pero la puerta no es la culpa Que tú por dentro estés llorando Tu a mí me escribes Solo es como algo Y va de nuevo con nosotros Aguascalientes que soy más bonito hasta atrás y dice Dile por allá a tu padre Que se oyó lo que el amor costará Y si se me va a salir la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Que tú por dentro estés llorando Tú me robaste el alma Tú me robaste el amor Tú esa vez que te fuiste Tú a mí me robaste 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 Tú me robaste Tú a mí me robaste Yo te quiero de veras, y si tú no regresas, me voy a morir. Gracias. Yo te quiero de veras, y si tú no regresas, me voy a morir. Gracias. Yo te quiero de veras, y si tú no regresas, me voy a morir. ¿Por qué no pude enamorarte más? Ya no he liado de mi voluntad. En todo este tiempo he guardado deseos, y quiero saciarme en ti nada más. Mira mis brazos, vuélveme a querer, escucha lo que tengo para ti. Mi cuerpo te espera, yo te quiero de veras, y si tú no regresas, me voy a morir. Gracias a ustedes con muchísimo cariño, y es que decimos que vamos a cantar junto con ustedes. Gracias. 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 Gracias.